Vamos a hablar ahora con Melina Euster. Ella es supuestamente la tercera en Discordia con Nicole Neumann. Así que, Melina, te damos la bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, Karina. Hola, Karina. Hola, chicos. Hola a todos. Hola, Melina. ¿Cómo estás? Primero que nada. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá. Un poco nerviosa, pero bueno, bien. Bueno, te agradecemos que hayas elegido a la tarde para hablar. Melina, contanos cuál es tu relación con Manu Urcera. Mira, yo a Manu lo conozco desde hace mucho por las carreras. Obviamente, yo soy modelo, promotora. Ir al autódromo acá es muy común porque salen muchos trabajos. Cuando no traen promotoras de allá de Buenos Aires, nos convocan acá. Sí. Pero en realidad, bueno, ningún acercamiento porque ya te digo, hace mucho que soy promotora y modelo acá. Y él hace un par de años, cuando estaba de novia con Mica, era otra cosa. O sea, era como inllegable porque era súper serio y no te daba cabida, no te daba entrada. No, no, no. No para nada, ¿no? Melina, ¿y por qué hablas en pasado de esto? Digamos, ¿cómo fue que cambió su actitud y cuándo? ¿Cuándo empezó a dar cabida, Manu? Bueno, yo tuve llegada, un poco llegada, por así decirlo, en la carrera de octubre que fue acá. Que bueno, que él me contactó él después de la carrera. O sea, yo no tuve contacto con él en la carrera, ni mucho menos, ¿no? Y nada, pasó esto del chat, que mostraron, que se dio a conocer. Que nada, que nos podíamos llegar a encontrar, quizás, tal vez, en las grutas cuando él fuera a pasar el año nuevo. Pero, Melina, en la carrera de octubre, yo si mal no recuerdo, creo que ya estaba Nicole figurando en escena. Hasta creo que se vieron fotos de ella acompañándolo. ¿Es así, Melina? Sí, sí, creo que vino ella acá. Sí, yo no la vi a ella porque, obviamente, ni con Leumann y no... Yo no la crucé, la verdad, yo no la crucé ni a ella ni a las nenas, pero sé que vinieron y creo que vino con alguna de las nenas. Pero, bueno, ya te digo, yo ahí no tuve contacto igual con él. Elul. Lugar, estando Nicole en ese lugar, acompañando a su pareja en su trabajo, vos decís que lo que hace Manu es agarrar el teléfono y comenzar a hablar con distintas mujeres o hablar con vos en este caso, cosa que no hacía cuando estaba anteriormente en pareja. No, no, por eso, yo como, o sea, es algo que yo te estoy diciendo, lo que yo veía cuando estaba con Mika o anteriormente, cuando era más chico, no, era súper serio y no, 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 otra cosa. O sea, no, me parecía un chico como que no ibas a llegar ni a hablar ni a sacarte una foto, no sé, la típica foto o no. ¿No te llamó la atención que estando con Nicole ahora sí te diera cabida, como dijiste vos? Y no sé, en una de esas podías llegar a pasar. Y pasaba, pasaba. ¿Cómo es que él tiene tu teléfono? Digamos, ¿él se acerca a vos para pedírtelo o lo consigue para mandar tu mensaje? No, no, no sé cómo lo consiguió, la verdad. Lo consiguió él o alguien me escribió. Y te escribió diciendo que, hola, soy Manu, quisiera conocerte. ¿Cómo fue ese primer mensaje? Sí, 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 tal cual. Sí, sí, así. ¿Y cuándo fue? Y se va a verte, no sé qué, bueno, no, fue en octubre. Ah, fue en octubre tu primer contacto. ¿A partir de octubre mantuvieron charla? No, no fue constante, no, para nada, porque todo a él no le escribía, ni mucho menos por la situación, obviamente, de estar en pareja. Pero bueno, podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasar Año Nuevo a Las Grutas, a San Antonio. Es una escapada, queda muy cerca acá. Yo soy de Patagón. Recordemos que Manu está en pareja con Nicole. A ver, todo esto se dio a conocer en el mes de marzo, abril aproximadamente, del año pasado, y desde esa fecha estaba en pareja con Nicole Neumann. Después se relajaron, se empezaron a mostrar a través de redes sociales y demás. O sea que en octubre ya estaba con Nicole. Yo lo que te quiero preguntar es, lo que pasaba en esa charla que nosotros mostramos ayer, la intención era que ocurriera un encuentro entre vos y Manu. Él proponía básicamente eso, un encuentro, tratando de escaparse, si es que estaba con Nicole, de escaparse de Nicole. Sí, sí, claro, eso era lo que más o menos habíamos hablado. Pero bueno, obviamente no se pudo porque tenía toda la gente atrás, su familia. No, era, fue imposible, así que bueno, quedó ahí, en realidad quedó ahí. Yo no lo vi, ni mucho menos. Te hago una pregunta, uno ve el chat y ve que en la foto de él no hay foto. ¿Cómo sabés que hablabas con él? Porque supongo que era Manu, me dijo él que era Manu. No tenés la certeza porque digo, está agendado como Manu, pero él no tiene foto. Entonces, digo, ¿cómo podés afirmar que estabas hablando con Manu y que era él que te proponía encontrarse? Claro, y no sé, porque me dijo él, porque la persona que estaba del otro lado me dijo que era Manu. Yo la verdad nunca hablé, nunca me mandó una foto y nunca me mandó un video de él. O sea, no tuviste ni foto ni audio, solamente te guiaste porque te dijo, soy tal persona y dialogaste con ese teléfono. Melina, ¿cómo se filtró esta captura de chat? La verdad no tengo idea, no tengo idea, Karina, la verdad no tengo idea. Melina, ¿tal vez se la mandaste a alguna amiga o a alguien como para decir, mirá quién me escribió, fijate, o algo? ¿Compartiste con alguien una captura de pantalla? Sí, seguramente que viene por este lado. La verdad que no tengo idea, pero puedo decir porque no. Y Melina, pregunto, ¿no? Si se diera la posibilidad, ¿volverías con Manu o le cerraste la puerta para nunca más? No, calculo que después de esto no me quiere ver ni figurita, ¿no es cierto? ¿Y vos sí lo querés ver? No, pero no le pregunto a él, te pregunto a vos. Es como en todo, ¿no? Sí, sí, obvio, es un chico muy lindo, sí, siempre fue lindo, no estoy diciendo ninguna novedad. ¿Quiere decir que volverías con él? Sí, él no me quiere ni ver seguramente, pero sí. ¿Pero alguna vez se vieron, Melina, desde octubre hasta ahora? Que estamos en enero, ¿cuántas veces intercambiaron mensajes? Desde octubre hasta ahora. No, fueron un par de veces. ¿Un par de veces? Sí, no fue el constante, ¿no? No, no, no sé. La captura, hay un detalle, Melina, la captura, seguramente con alguien compartiste o te hackearon el teléfono, porque la captura parte de lo que sería tu conversación, digamos. Él está agendado, no se ve la foto, y quien habla como principal persona es la captura de ese teléfono. Entonces la captura sale de tu teléfono. ¿Tu teléfono quedó en algún lugar que alguien pueda, digamos, tomarle una foto a esa pantalla? No, no, seguramente fue que yo le mandé la captura a una amiga y... Claro, Meli, en algún momento vos le preguntaste por Nicole, porque me imagino que ves los medios, ves las redes, sobre todo si te gustan los EIs. Entonces, digamos, le preguntaste por Nicole, porque veías claramente que era público, que él salía con ella, ¿no? Sí, no, 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 en ningún momento toqué el tema de Nicole, no, 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 no. Pero él te dijo, estoy soltero. No, no le pregunté nada a él. Cuando vaya a verte... No, no. Melina, ¿y vos sos amiga de Mika? ¿Vos sos amiga de Mika, la ex novia de Manu? No, 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 para nada, no la conozco por conocerla y por de las carreteras también, que era novia de él, de escucharla en intrusos. Recién te preguntaba Luis si volverías con él, vos afirmaste que sí, y a mí me quedó algo muy loco, porque volver a ver a alguien es que ya lo viste en algún momento. Entonces, si vos aceptás que querés volver a verlo, es que ya te viste. No, 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 no me vi nunca. Hipotéticamente entendí que me dijo Luis eso. Hipotéticamente, si yo lo volvería así, yo me vería con él, pero no, 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 no creo que él me quiera verlo. Vamos de una vez. De más allá que te quiero o no te quiera, yo veo como que estás muy enamorada de él, te veo con un dejo de despecho en algún lugar, ¿y cómo es tu sentimiento hacia Nicole? No, la señora Nicole Leumann, no, por favor, no me quiero meter en problemas. Señora, ¿no te querés meter en problemas? Entonces, ¿por qué escribiste, Melina, todo lo que escribiste? Y lo que te quiero preguntar es esto, lo último que vemos es, ja, pero es un ratito, te dice él, en esa supuesta escapada iba a ser un ratito. ¿Cómo siguió? No, 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 quedó ahí, quedó en vemos y quedó en vemos. Sí, quedó en vemos. Y no se escribieron más. No, 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 no. Yo quiero, Melina, insistir con Nicole Leumann, porque elevarla a la situación de señora, poner distancia, nunca viste la posibilidad de tener un mano a mano con ella para ver qué pasó con Manu, para ver si lo podés reconquistar. No, 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 por favor, no, esas son cosas de ellos. No, 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 quedó esto solamente acá. Esto quedó acá y hablo con ustedes. Si Nicole viene a vos y le propone un café, ¿lo harías? Sí, ¿cómo que no? Sí, sí, sí. ¿Y podés mostrarle a ella, y a ella le podés mostrar todos los chats que tuviste desde octubre o hay algo que no se puede ver de tus chats? No, pasa que queda ahí, qué sé yo, si tendría que hablar con ella lo tendría que hablar en privado, porque en realidad yo no quería que se filtre el chat, pero bueno, se ve que llegó. Igual, Meli, me parece que si hay alguien que tiene que mostrarle los chats es él, digo, me parece que en tal caso puede caer bien o puede caer mal. ¿Vos estás de novia? No, 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 yo estoy contenta. Cuando vos sos libre, me parece que si hay alguien que tiene que presentarle a mi Nicole en tal caso las pruebas de algo y darle respuesta a las cosas, es él, el que está en falta es él en tal caso. No decía por el café, Debbie, porque como dijeron que se juntarían a tomar un café, digo, no creo que hable de roma. Pero Manu es medio, es Medi Cardi, ¿no? En este caso. Manu es Medi Cardi, ella vendría a ser la china, no soltera, él le dice, no, yo, ni siquiera le habla de Nicole Neumann, se da por soltero él. Sí, hay una diferencia gigante. Y Wanda vendría a ser Nicole, ¿no? Otro tiene dos hijos y en este caso se están conociendo prácticamente con Nicole, pero sí. Perdón, discúlpeme, ella está luchando por reconquistar a un novio, era de ella. No, no era novio, no se conocen. No se conocen, ella fue promotora de Manu, ella fue promotora de Manu Urcera, Melina se dedica a eso. No, no fui de él, ¿eh? Ah, de él no fuiste, bueno, sos promotora de TC. ¿Nunca? No, no, nunca, nunca. Es modelo y lógicamente, ¿y te hubiese gustado trabajar con Manu Urcera? ¿Intentaste alguna vez llegar a ser promotora de él? No, no, la verdad que no intenté. Sí, qué sé yo, de él como de cualquier otro de los pilotos de las carreras, ¿no? Ahora son bravos, los corredores de autos son raros con el tema de las promotoras. No todos. Todavía, pero todavía, digo, primero son todas preciosas y ellos son divinos, pero... Lindos piratas, locos, siempre se están fijando en la promotora. La verdad... No se están matando. No le da miedo a... Yo voy por la inocencia. Vamos a sumar gente a esta charla, ¿eh? Vamos a sumar gente, vamos a sumar a Gustavo Descalzi, que está en Punta del Este y seguramente trae información de Nicol Neumann. Escúchame, Lina, ¿eh? ¿Qué haces, Descalzi? ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Estoy en José Ignacio. Muestre para allá. Esta es de las paradisíacas playas de José Ignacio. Por eso, detrás, detrás para allá, Nicolás, detrás de aquella construcción está la famosa La Chocita, el lugar donde se produjo toda la discusión y llegó a la información. Quiero decirle novedades de última hora. A ver, descalce. Es posible que alguien se vaya de Punta del Este hacia Buenos Aires. ¡No! Muchachos jóvenes cerca de los 30 años. Es posible, es posible, es posible, porque todavía, al día de hoy, no se ha recompuesto la situación. ¿Exiliado o deportado? Descalzi, ¿exiliado o deportado? ¿Exiliado o deportado? O sea, ¿se va él por cuenta propia o lo echan? Claro. Estuvo averiguando para hacer los trámites de declaración jurada y hacerse el PCR. Para volverse. Para volverse. Le quería preguntar algo a Meli o le quería preguntar a Rina. Parecía que le salió una carrerita media rápida. Ahí volvemos con vos, Descalzi, ¿eh? Sí, ¿qué le preguntaba? Nada, no, estaba... Vieron que yo siempre me voy por el lado de ver un poquito las redes y todo. Se aviso, Meli, que a raíz de esta charla has logrado, por lo menos, llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Así que tu cuenta ha crecido, por lo menos por ese lado. No será Manu, pero quizá otro, ¿no? Bueno, pero quizás no es Manuel, quizás es otro el que tiene que robar tu corazón. Pero por lo menos llegaste a 10.000 seguidores que quizás podría llegar a ser, digamos, ese tu cometido o estoy equivocada. Sí, por ese camino más. Yo viví en... Tres meses viví en Buenos Aires, probando suerte. Bueno, la vida me volvió a Patagones. Me fui a vivir a San Antonio, casualmente, donde conocí al papá de mi nene. Y me volví a Patagones. ¿Vos sos mamá? Claro. Pero Melina, cuando vos te escribías con Manu, realmente tu intención... Vos sabías que él estaba de novio con Nicole. ¿Tu intención cuál era? ¿Que él se separara de Nicole y empezara una relación con vos? ¿O querías simplemente, no sé, proponerle un encuentro casual y nada más? No, no. Solamente era el encuentro, nada más. No, no, no. Ni tampoco quería que se rompan, o sea, ni que se peleen, ni que esto salga a la luz. Pero si vos tenés un encuentro con otra mujer, puede ponerse en riesgo la pareja. A ver, ¿no hay otra persona que te guste que no esté en pareja para hacer, digamos, ese approach? Sí, es difícil de encontrar, pero sí. Pero vos, Melina, te gusta él hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, a todas nos gusta. Ah, es el... Claro, es el... Es un ganador. Es el príncipe del lugar. Sí, Diana. Yo, compañeras y compañeros, voy a hacer una pregunta inocente a acá, a Melina, no sin antes decirles que se parece a Nicole. Es muy parecida a Nicole. Lo peor que le podés decir. Muy parecida. Y creo que vos lo sabés, Melina, ¿eh? Sos muy parecida a Nicole. Ojalá, sigas, por favor. Tenés un aire, sos más joven. ¿Tenés también? ¿Eso se ve? La más joven, la llamás señores. ¿Eso se ve? Pero quiero preguntarte, ahora ese chat, ese chat que trascendió, ¿no es cierto? ¿Era sobreentendido que iba a ser para algo como lo que comúnmente llamamos un touch and go? ¿O podía ser una conversación nada? Sí, era solamente eso. No era para ser amigos, era sí o sí que involucraba otro tipo de cosas. ¿Y él hasta dónde avanzaba, Meli? ¿Hasta dónde avanzaba él? No, era ese. O sea, era ese el momento solamente. Y sí se daba, como no se dio tampoco. O sea, no pasa nada. Te paraste y te soltaste el pelo, pusiste una pose medio a Nicole. ¿Estás compitiendo a Nicole Neumann? ¡Ay, se agarré corta! No sé si ustedes me están viendo ahora. Ah, justo ahora no escuchaste esa parte. No te preocupes, Melina, te repetimos. Meli, te paraste, te soltaste el pelo, pusiste una pose medio nicoleña. Espera, espera, Diego. Vamos a tratar de arreglar el audio con Melina, mientras vuelvo con Descalzi. Gustavo, ¿qué otras novedades podés mandarnos desde el Este? Si estaban conversando con la señorita, pregúnteles si en algún momento ella recibió una invitación para venir a Punta del Este a pasar unos días. Alguien se hacía cargo de todo. Pregúntele, pregúntele que la tiene ahí en línea. Qué travieso, Descalzi. A ver, vamos a ver si arreglaron el audio con Melina para hacerle... ¡Ay, se le rompió el audio! ¡Ay, qué casualidad! Melina, ¿nos escuchás bien? Melina. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, primero la pregunta que hizo el compañero Gustavo Descalzi desde Punta del Este. ¿Recibiste alguna invitación para ir...? No, no, no escuché nada. Repetimos. ¿Recibiste una invitación para ir a Punta del Este? No, chicos, ojalá. No, 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 no me llegó nada, ojalá. ¿Y si te invitaron a Manu Urser a Punta del Este irías? En este momento, como están las cosas, no, creo que no me invitaría. Lo están por deportar de Punta del Este. Pero no importa lo que él haría, no importa lo que él haría, pero tiene que ver con lo que vos harías. Totalmente. Ah, sí, sí, sí. Ella iría, ella iría. Yo sí, yo estoy sola, no tengo que darle explicaciones a nadie. Totalmente, no, yo estoy de acuerdo. Solamente, claro. Solamente, bueno, a mi nene, que tendría que ver con quién lo dejo. Bien, ¿cuál era la pregunta que le habías hecho a... No, Meli, recién te paraste, te soltaste el pelo, te pusiste medio perfilada a lo Nicole. ¿Le estás compitiendo a Nicole Neumann? Se ríe. No, por favor. A veces me parece que o se ve mal o ustedes no ven bien. Chicos, no, Nicole Neumann, por favor. Es parecida. Hola, Meli. ¿Te vas a sumar a Tucho? Obvio. Y voy a sumar a Tucho, está en uno de los departamentos de Manur Cera, en Capital Federal. Tucho, ¿cómo andás? ¿Qué novedades nos traes aquí a la tarde? ¿Cómo te va, Karina? Estoy acá, atrás mío está el Madero Center, que ahí hay uno de los departamentos de Manur Cera. Y yo quería aportar una sola cosa. Cuando estaban hablando de por qué no se veía la cara en el chat, cuando vos no agendás a la otra persona, te aparece como un huevito, te aparece en blanco. O sea, ella lo tiene agendado, pero Manu seguramente no la va a agendar. ¿Por qué? Porque es una conducta pirata esta, chicos. Vamos a ser sinceros. Claro, pero claro, nosotros hicimos referencia con respecto a que no había foto, pero también digo, muchas veces, mirá, yo te soy sincera, cuando hablo, inclusive por mi tipo de laburo, a veces hablas con mujeres o con hombres que no conoces y a veces cuando es una persona... Te pongo un ejemplo, Wanda cambió el teléfono en un momento y le dije, Wanda, sos vos, y me mandó una foto. Más allá de que si te agendan o no te agendan. Por eso le preguntaba a ella si estaba segura que dialogaba con él, porque él le habría mandado una prueba de algo y ella me explicó que no, después nadie dice que era o no. Me llamó la atención nada más. Y todo esto tiene como una apariencia, Melina, casi como, a ver, como si hubieras tirado la piedra para ver si se destruía todo y sucedía algo. Y evidentemente no se logró o algo pasó en el camino que no se pudo avanzar y vos decís como que ahora te apartás. Pero, ¿pensás que él va a volver a buscarte? No, no, no creo. No creo que ahora, ahora creo que ya está. Y más saliendo y dándose a conocer todo de mí y todo. No, él no va a dejar a una mujer como Nicole Leumann. No te creas, si tuvo esa actitud, no te creas que... Si le gusta el vértigo y la cuestión pirata y lo que está haciendo, no te creas que va a desaparecer. Esperá un poquito. A ver, Diego. Meli, en caso de que él, porque viste lo que pasa con estos tipos, te va a salir a desmentir, va a decir que vos nunca exististe, que no fue él quien te escribió. ¿Vos tenés más chats o más pruebas para demostrar que tuviste un vínculo con él? Y bueno, hay que que salga y después lo mostraré o no. Eso quedará después. Ahora, ¿y en qué horarios? ¿En qué horarios te escribía? ¿En qué horario conversaban? ¿Te decía, bueno, ahora estoy un poquito solo, por eso aprovecho? ¿Cómo era ese momento? Muy bien. Sí, no, 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 era siempre a la noche. Era el horario ese de tipo 11, por ahí. Cari, acá también parece como que se abre un debate, porque si lo comparamos con el caso de Wanda Nara, que fue ella, digamos, la víctima y quien lo expone, y de alguna manera se tuvo que, digamos, después acomodar a toda la circunstancia que fue un tsunami. Ahora, es como, la verdad, es terrible para Nicole, me parece, que le esté pasando esto con su pareja, y a la vez que sin que sea su voluntad, todo el mundo lo sepa, porque ella por ahí lo quería arreglar puertas adentro y ahora se le escapó todo de las manos. Igual hay una realidad. Históricamente, los que tirotean son los señores, por lo menos es lo que estamos acostumbrados a ver, y en este caso tiroteó ella o no. No se dio, y otra cosa, mariposa, si es un él, sigue de largo, si es una ella, se la cuestiona y se la señala, y acá el que está en falta es él. Claro, pero él empezó. Ella nos dijo que él empezó. Pero se la siguió, no se dio, no se dio, y otra cosa, digo, yo no la veo a Melina desconsolada, diciendo qué lástima. No se dio, no se dio, se ríe, la veo que se ríe, y no creo que tenga que ver con una falta de respeto a Nicole, porque acá el único que falta de respeto en tal caso es él. No se dio, no se dio, y otra cosa, mariposa. ¿Tenés chats, tenés más chats con Ursera? Y bueno, si los tendría que mostrar, los muestro. O sea, hablaré con la producción, no sé, veo, veo, veo si mostrarlos o no. La verdad que no, no quería que se sepa, no quería, no quería que se, o sea, no quería llegar a esto, pero bueno, ya está ahí, bueno. Ya se escapó, ya se escapó. Pero está bien para, digo, para legitimarla, ¿no? Claro, claro. Digo, para legitimarte a vos, si no van a salir, van a decir, te estás colgando de él, el chat no es de él. Busca fama. Lo inventó, está buscando sumar seguidores y me parece que hay una historia de verdad atrás de esto. ¿Cora? Yo lo que te propongo... Bueno, pero por eso lo tendría que terminar acá también, sí. Yo lo que te propongo es que de todos los chats que tenés, Meli, busques alguna cosa puntual que pueda llegar a aportar... Escuchara. Que pueda llegar a aportar más información para dejar expuesto a una persona que realmente fue quien inició este diálogo con vos y de alguna manera quien quería tener algún contacto también con vos. ¿Nos podés buscar alguna cosita, alguna conversación puntual de los chats que tenés? Sí, sí, los puedo mostrar, pero... Pero nada, sería más alimentar esto y la verdad que nada, ya está, demasiado con que salí a hablar y todo salió a la luz. Totalmente, bueno. Yo creo que esto es demasiado, igual. Corita, contanos la placa que aparece detrás, la multimillonaria Fortuna de Manuel Urcera. Bueno, mirá, el padre de Manuel tiene una importante empresa de servicios petroleros, es dueño de propiedades, restaurantes y empresas en las grutas, además poseen aviones privados, de hecho pudimos ver todos los vuelos a los cuales se ha subido Nicole Newman y ha perdido el miedo a volar, que también lo declaró, que eso fue gracias a Manu, y también tiene importantes autos de lujo. Realmente lleva una vida, digamos, bastante buena en el sentido de que se da muchos, muchos gustos. Y además es un chico talentoso, es como decía Melina, el, ¿cómo es? El Lading Lover, ¿no? ¿Cómo se llama? El deseado por todo el mundo en el lugar, ¿no? El soltero codiciado. El soltero codiciado. El soltero codiciado, la figurita difícil, la figurita de brillantina, esa que era tan difícil conseguir. Bueno, seguimos, Corita Dalo. Bueno, tiene motos de alta gama y de competición, moto de nieve, dos trailers VIP millonarios, sillones de cuero, simulador de auto, televisor y jacuzzi. En esos dos trailers VIP millonarios tenés, repito, por si no te quedó claro, sillones de cuero, simulador de autos, televisor y jacuzzi. Se te pasa rápido el enojo, ¿eh? Qué partido, ¿no? ¿Sabés qué rápido aprendés a volar de nuevo? Tiene un chef personal que lo acompaña habitualmente y le da todos los gustos a nivel gastronomía. Sí, es que puede, puede, Diana. Eso sí, me parece bien preguntar algo. Lo puede ser, pero me aplaudo, lo aplaudo al pie. Y también tiene sates, ¿eh? Dicito sates que disfruta. Como si todo fuera poco. Nuestro compañero Tucho viene pidiendo pista, ¿eh? Porque tiene información. Opa. Tucho tiene información. Tucho me da miedo. Tucho me da miedo. Hacés bien, Diana. Tucho informa, dale. No tengas miedo, no tengas miedo. Pero, Karina, 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 a ver, alguna famosa, otra famosa que no es Nicole, si no te manda un pasaje avión, te manda su avión privado, te invita a la carrera y te invita a su trailer privado para que no te vea nadie, para que no se entere nadie, no tenés jacuzzi y demás, ese es un modus operandi de Manu. Sepámoslo. Porque es como dice Melina, es un chico que todas la quieren. Ajá. Vos me estás insinuando, está insinuando que ese recorrido ya lo hizo otra persona. A ver, déjame preguntarle a Melina, porque Melina lo conoce, Melina conoce. Esto que acaba de contar Tucho recién, ¿vos alguna vez oíste a alguien que haya sido así como agasajada por Manu de esta manera? No, 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 para nada. No, no, esto no lo sabía. Meli, vos has ido a la quinta, viste que ahí te hablábamos, la bajada de la septima, ¿has pasado algún fin de año en la quinta? Sí, 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 he pasado. Porque me dice gente de allá que te vieron con él otros años en la quinta. Pregunto de verdad sin saber. Confío en la persona que me lo está diciendo porque lo conozco. Le mando un beso enorme. Bueno, qué sé yo, no, no sé. ¿Cómo qué sé yo? ¿Lo viste o no lo viste en la quinta? ¿Qué pasa a vos? No, 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 no lo he visto, no lo he visto. No me va a aparecer una foto tuya en la quinta con este chico. Mañana una foto en la quinta. ¿Pero qué es la quinta de mí? Así como está la bajada de la séptima que decíamos que había un hotel arriba, que es donde le proponía encontrarse, también está la bajada quinta. Y me dicen que otros, no uno, otros fines de año, por eso me preguntaba si ella había ido, los vieron juntos en la quinta. Que no me aparezca una foto, Melina, porque me voy a enojar, ¿eh? Porque me estás mintiendo en la cara, Melina. Me estás mintiendo en la cara. No, Débora, no, por favor. Y ahora me vas a decir los dos últimos números del teléfono. Eso. No, Débora, no. Y vamos a corroborar. No, Débora, no. No, 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 Débora, no, por favor. Andá pensando, Melina, si esto que acaba de decir Débora no te hace recordar algunos fines de año. Vamos a Punta del Este, con Gustavo Descalzi, que asiente permanentemente, como te dije, esta información que trae Débora D'Amato. No, sí, olvídate. A ver, Descalzi, ¿qué tenés? Asumí, ¿por qué? Es que me parece, me parece que nos está mintiendo en la cara. Ella tiene una foto que él le envió desde acá y hay fotos de ellos juntos. Este muchacho es un tiroteador serial, conocido en el ambiente, muy conocido, así que yo diría que este es un momento como para poner toda la superficie y contar todo lo que está pasando. Pero vos la viste, la foto. Sé que la tenemos ahí, esta señorita. No, yo no la vi, pero gente que se ha llegado me ha contado de las fotos, esas que están aquí, y se recibió una foto de él desde acá. Así que tenemos tiempo, si querés, toda la tarde. ¿Qué es un momento de contacto? Hasta las seis de la tarde tenemos, Judé. Melina, mirá, de mujer a mujer no nos escucha nadie. Mirame bien. Te voy a dar una nueva oportunidad. ¿Vos estuviste en la quinta con Manuel Urcela? En la quinta he estado... En la quinta, primero, punto. En la quinta he estado muchas veces. Le mando un beso a los chicos de la quinta. Le mandamos un beso a la quinta un día a vos. Sí. Pero no te me escapes. No me va a aparecer una... No me mientas en la cara. No, no, Débora, no, no. No, Débora. No, Débora. Me voy a enojar un montón. Con Manuel, punto, no. Y después, decime los dos últimos números del señor que no te agendó. No, no, no puedo tirar el número acá. No, no, los dos últimos. Los dos últimos. Después te los paso. Después te los paso, Débora. A ver, Descalzi. No me metas en eso. Descalzi, ¿qué decías desde Punta del Este? No, yo lo que le decía era que acá alguien ha llegado me contó de que la señorita habría recibido una foto de este caballero desde Punta del Este en estos últimos días. y que ellos se conocen y que se han conocido. Esto es lo que me dice esta persona. Así que, está bueno que si es así, bueno, que la señorita lo cuente y que el señor Lucera en algún momento también blanquee la situación o resuelva. ¿Quién sabe? Mire, vamos a darle un voto de confianza a usted, a Mato, que le encanta darle un voto de confianza. Capaz que esta situación sirve para que se recomponga la relación entre Nicole y el señor Lucera. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice? ¿A quién le pregunto? No, yo estoy... Perdón, no es que no te estoy prestando atención, Ana, no, pero estoy hablando con esta persona que yo le estoy dando muchas oportunidades a Melina porque quiero darle ese voto de confianza, pero Melina, no me quiero enojarte, lo digo en serio, pero igual no es un juego el que te estoy haciendo, no me voy a enojar, pero... No, por favor. Confío en vos, Melina. Y te digo la verdad, e insisto, acá lo único que está en falta es él, lo digo en serio, me parece que vos tenés toda la libertad del mundo de hacer lo que quieras y en tal caso el único que tiene que decir si sí o si no es él. Dicho esto, me llega la foto, Melina, y me voy a enojar. Yo tengo una pregunta. Pedirle a tu contacto la foto, pedirle... Melina, igualmente te digo, Débora va a pedir la foto, la foto pareciera que está, así que va a pedir la foto. Tenés la posibilidad de decirnos vos, de tu propia boca que sí han estado tal como da la información Débora Sigue. Mientras piensa Meli en su interior le hago otra pregunta. ¿Qué harías, Meli, si fueras Nicole Neumann hoy? Qué buena pregunta, Diego Esteves. Ay, qué buena pregunta. Qué difícil, pero está difícil la respuesta. No sé, lo hablaría con él. Qué sé yo. Le darías una chance. Poco pasó nada igual, no pasó nada, o sea, no pasó nada. Está bien, pero no pasó nada, no pasó nada, pero vos estás diciendo que a partir de su relación con Nicole Neumann, él ha cambiado su manera de manejarse. Como que estás describiendo que es un Manu mucho más libre, más liberado, como que... Bueno, no lo dije yo solamente, lo dijo Mika también. Mika siempre contó que él cambió un montón y lo he visto en las carreras. Mika es la ex novia de Manu. Mika es la ex novia de Manu. Volvemos con Tucho. Tucho, vos exactamente dónde es que estás ahora. Estás en Puerto Madero y qué otra dato podés darnos. Madero, es Madero City, acá Madero Center, perdón, es donde está una de las propiedades de Manu Cera, es donde él reside cuando está en Buenos Aires y donde estaría también, bueno, manteniendo su relación con Nicole cuando están acá y bueno, capaz que nada, que nuestra amiga que está hablando desde la gruta por ahí conoce también, no sé si alguna vez vino a Buenos Aires. Tiene la chance, como dice Débora, yo la escucho. Sí. A ver también van a alojarse en un lugar donde vale 7 mil dólares el metro cuadrado de base más o menos, ¿no? Bueno, pero ese... Exactamente. Tiene, bien. Melina, te dimos un ratito para pensarlo. ¿Conocés vos ese departamento de Puerto Madero? No, no. No, 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 ya quisiera. Tengo una pregunta, Meli, ¿son queridos? Digo, ¿son gente respetada la familia Ursula? No lo pregunto malamente, sino a raíz de los negocios me están queriendo muchas personas de allí, de la zona y me hablan de cosas medio con tu fijo raro. Entonces te pregunto si son gente respetada o son? No, sí, son gente muy respetada y gente de mucho peso también. Por eso también yo no quería que esto sea público y salir a hablar, pero bueno, dentro de todo me puse a pensar y tampoco estoy diciendo nada malo, o sea, no quiero tener problemas ni con Nicole, ni con Manu, ni con su familia, ni con nadie. Bueno, pero lo vas a tener. Bueno, sí, uno cuando hace las cosas también asume las consecuencias, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a contar un episodio que seguramente Melina está al tanto, un episodio que sucedió enero de 2016, un episodio muy complicado que tiene como protagonista a Manu y a Maximiliano Bertini. Maximiliano Bertini es un guarda ambiental, así, más específicamente... Guarda fauna. Exactamente, Luis, más específicamente de una playa, de un área natural que está protegida y, bueno, esta noticia fue pública y hubo un accidente con este muchacho, con Maximiliano. Resulta que Manu estaba transitando así con su hermana y con distintos amigos por esta zona, repito, protegida, una zona natural protegida y estaba ahí con un vehículo UTB el primero de enero de 2016. Cuando ve la situación, Maximiliano Bertini se acerca hacia Manu, le pide por favor que frene el vehículo y le indica que por favor se retire de ese lugar porque justamente hace él un área protegida, no podía circular por ese lugar. Manu no estuvo de acuerdo, no le gustó lo que le dijeron, sin embargo, dio marcha atrás y cuando dio marcha atrás con su UTB atropelló a Maximiliano Bertini que sufrió heridas en su pierna, sufrió heridas en golpe en la cabeza y estamos viendo imágenes de cuando lo fueron a rescatar porque cuando sucedió eso, cuando lo atropellaron, cuando dio marcha atrás, nadie decidió bajar del vehículo, ayudarlo, preguntarle si estaba bien. estaban en grupo, eran seis y se fueron todos. Y una de las personas que estaba allí era la hermana de Manu Usera que al parecer es médica y tampoco atinó a preguntar si podía ayudarlo y si estaba bien. Lo que hicieron fue seguir de largo. ¿Hay una causa abierta por esto? Está chequeada, de hecho... No, salió publicada en diarios... De Río Negro. Sí, de hecho Maximiliano inició una causa, hay una apertura de una causa por lesiones que bueno, que fue medio raro porque en su momento nunca le llegaba la notificación a Manu y nunca se iniciaba el juicio. ¿Y cómo se resolvió esta situación? Muy grave por lo que estás contando, Cora. Lo que se resolvió es que Manu tenía que llevar adelante una campaña con respecto a áreas protegidas y con respecto al medio ambiente. Trabajo comunitario. Unas tareas comunitarias por decirlo de alguna manera y al parecer no las habría hecho, no habría cumplido con lo que la justicia te indicó que tenía que hacer. Me parece que la gente que me habla se refiere un poco a este tipo de historias. Claro, debe ser. Hay un tema automovilístico. También hay un tema.